Cuando el código de Purtú va a ser grasado y después de pasar a la cocatoria de aquí A mí además de pensar en la cocatoria de aquí A mí además de empezar con la cocatoria de cocatoria de aquí a las cocatorias de la cocatoria de aquí Nosotros ya tenemos aquí se le daba un saludo de la pandemia que está buscando y entonces nos quedamos en saludos. Yo le doy algo en la historia. Y tenemos una experiencia bonita. ¿Alguna de็anos de la contra el jardinario? Este tiene el caso para la tierra de la barra. Te quiera de la barra. Te la marca de la barra. Me demarca Gertrude Aguartebón, esta reina está al aire y ya va a ser muy bien. ¿Al aire? Bueno, pues nos va a millecer. De Carolina.